Si enumeráramos a todos los villanos de Dragon Ball y preguntáramos quién es el que odia más a los Saiyajin, el ganador sería Freezer. Incluso en su tiempo se encargó de exterminarlos a casi todos. Sin embargo, quedaron algunos pocos con vida, los cuales se encargaron de ajustar cuentas con el emperador, haciendo incluso que el gran Freezer viviera los peores momentos de su vida. Es por eso que el día de hoy hemos preparado un top que nos muestra las ocasiones donde Freezer sintió el verdadero terror infundido por los Saiyajin. Si te gusta este tipo de contenido, entonces te invito a suscribirte y dejarme tu poderoso like. Así seguiremos disfrutando de los mejores tops y curiosidades. Hola amigos, mi nombre es Benny. Bienvenido a Playover. El presentimiento de Freezer. Estaba pensando que algún día un Saiyajin muy poderoso se desarrollará y con el tiempo se convertirá en mi enemigo. Desde hace mucho tiempo corría un rumor, el cual era que Freezer había eliminado a los Saiyajin porque les temía. En una ocasión vemos evidencia de ello. Esto sucede cuando habla con Sabon y le dice que lo mejor es llamar a las fuerzas especiales Ginyu. Sabon le dice que no es necesario. Pero Freezer le dice que tiene un presentimiento, ya que existe la posibilidad de que aparezca un Saiyajin difícil de vencer. Sabon dice que es poco probable, ya que solo estaba Vegeta, el Saiyajin de la Tierra y su hijo. Es entonces que Freezer se enoja y dice que su presentimiento no puede ser tomado a la ligera. Así que se marcha Sabon y Freezer piensa en un hecho que le generaba verdadero terror. Eso era el término del Super Saiyajin. Pero por el bien del futuro, será mejor exterminarlos ahora. Ya que si se convierten en Super Saiyajin, tendré más problemas. El Saiyajin Gohan y Freezer. Las cosas no fueron muy sencillas para Freezer en Namekusei, ya que otros invasores estaban reuniendo las esferas. Entre ellos estaba Vegeta y las fuerzas que venían de la Tierra, Bulma, Gohan y Kreele. Así que era cuestión de tiempo para que se encontraran frente a frente. En esa instancia Freezer estaba furioso. Así que arremete tanto con los terrícolas como contra Vegeta. Pero mediante la pelea se prolongaba, observaba como un pequeño niño se hacía más fuerte. Este era Gohan. Quien pudo acorralarlo en un par de ocasiones. Es así que en su momento Freezer descubre todo. Ya que solamente un Saiyajin se fortalece en batalla. De esa manera es que determina que el niño es un Saiyajin. Y lo mejor era exterminarlo cuanto antes. Ya que le generaba terror pensar en una posible transformación. No se parece a Vegeta ni a Nappa. Será el hijo de Raditz. Hay algo en él que me lo recuerda. El Saiyajin Goku y Freezer. Los Saiyajin solo pueden ser monos gigantescos. ¿Qué significa esto? La llegada de los Saiyajin a la Tierra influyeron en que Goku viajaran a Namekusei. Así posteriormente el Saiyajin criado en la Tierra. Cruzaría caminos con el emperador del universo llamado Freezer. En esta instancia ambos se enfrentan a una gran batalla. Donde Freezer siempre tuvo la ventaja. Incluso ante Goku usando el Kaioken por 20. Sin embargo más tarde el escenario cambiaría por completo. Ya que Freezer ante la presencia de Goku. Se atriba a matar a Krillin. Esto desencadenó la furia de Goku. Quien muestra una extraña transformación. La cual rápidamente transmitió el terror al gran Freezer. Ya que se trataba nada más y nada menos que el legendario Super Saiyajin. Desde ese momento. Goku y mi yo implantó un terrible recuerdo en la mente del poderoso villano. No puedo creerlo. Siempre pensé que esta pesadilla nunca se haría realidad. El Saiyajin del futuro y Freezer. Después de la batalla en Namekusei. Freezer es reconstruido y viaja a la tierra. Ya que él tomaría venganza. Aunque su llegada a la tierra no fue recibida por Goku. En vez de él había un joven misterioso. El cual parecía conocer todo sobre Freezer y sus hombres. E incluso de Goku. Freezer le dice que se marche. Pero el joven se niega. Es entonces que Freezer le dice a sus hombres que lo elimine. Pero en cuestión de segundos. Todos caen derrotados por el gran poder del joven. Freezer observa que el chico tiene algo de poder. Aunque lo que no se esperaba era verlo convertido en un Super Saiyajin. Al observarlo. Freezer retrocede aterrado. Y su padre comprende que ese era un Super Saiyajin. Ya que Freezer recordaba los terribles ojos del Saiyajin Goku. En ese momento sería exterminado por el misterioso Saiyajin. Que después conoceríamos como Trunks. El hijo de Vegeta. El Saiyajin Vegeta y Freezer. Por muchos años Vegeta estuvo bajo las órdenes del emperador Freezer. Sin embargo el príncipe de los Saiyajins sentía un profundo odio hacia él. Aunque en la batalla de Namekosi. Vegeta no pudo saldar cuentas con el emperador. No obstante el momento para Vegeta llegaría. Esto sucedió en Dragon Ball Super. Cuando Freezer resucita. Y de nueva cuenta viaja a la tierra. Pero esta vez con un nuevo nivel de combate. Así se enfrenta a Goku. Pero en un momento de la batalla. Goku es sorprendido por un ataque. Y no puede terminar el combate. Es así que Vegeta toma su turno. Y después de una breve plática con Freezer. Vegeta le dice que estuvo esperando el momento. Para ajustar cuentas con él por demasiado tiempo. Así que se transforma en Super Saiyajin Blue. Transmitiéndole un terror a Freezer. Superior incluso del que le causó Goku. Ya que Vegeta se encargaría de lastimarlo severamente. Kale vs Freezer. Manga. Como sabemos. El torneo del poder del anime. Tuvo sus diferencias con el manga. Ya que en una de las batallas entregadas en el manga. Vimos a un Freezer enfrentar a la Saiyajin Kale. Esto sucede cuando el emperador se enfrentaba a Caulifla. Así en un momento. Kale interviene para colaborar con su compañera. Aunque para Freezer la batalla era fácil de llevar. Ya que el poder de un Super Saiyajin. Era muy bien conocido por él. Sin embargo de un momento al otro. Kale pierde el control. Y demuestra un poder diferente a Freezer. Aunque vemos que el demonio del frío es embestido. Y comprende la gran diferencia de esta Saiyajin. Esto causó que otra vez el emperador sintiera terror por el poder de esta raza. Incluso Goku llegó para ayudarlo. Pero claro. El emperador tiene dignidad. Y no acepta la ayuda de un Saiyajin. El Saiyajin Broly y Freezer. Freezer fue uno de los responsables. Del gran triunfo del universo 7 en el torneo del poder. Así que gracias a esto se ganó el premio de volver a vivir. Es así que volvió a sus andanzas con su ejército. Y en cierto tiempo le traen a un nuevo Saiyajin. El cual posee un poder abrumador. Es así que el emperador no pierde tiempo. Y lo lleva a la tierra para que se enfrente a Goku y compañía. Este Saiyajin era Broly. Un guerrero que pierde el control. Y expulsa un poder sorprendente. Así que cuando esto sucede. Goku y Vegeta quedan en desventaja por el poder descontrolado de Broly. Es así que se marchan para hacer la fusión. Pero en ese intermedio Broly ataca a Freezer. Quien a pesar de ser muy poderoso. Es castigado por el Saiyajin. Freezer siempre anticipó que los Saiyajin. Serían una verdadera molestia para él. Y tenía razón. Ya que a pesar de que eliminó el planeta de estos guerreros. Todavía los pocos Saiyajin que quedaron. Fueron suficiente para acabar con la estabilidad que tenía el emperador de todo el universo. Aunque mientras el emperador esté vivo. Intentará terminar con esta raza. Que le ocasiona tantas molestias. Si te gustan las curiosidades y los tops sobre todo tipo de series. Animes y más. Únete a nosotros para seguir divirtiéndote con nuestro contenido. Con esto hemos llegado al final del video. Si te gustó. Déjame un poderoso like. No olvides suscribirte. Gracias y hasta pronto. Hola amigos. Un saludo para él, para él, para ellos y para ellos también. No te olvides de activar la campanita y ver estos nuevos videos. ¡A todo gráfico! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!